Y que sepáis algo importante, de aquí al día 23, que termina la campaña, dispuesto a todos los debates que quieran, a todos. Solo pido algo de neutralidad, las mismas reglas del debate Rajoy-Rubalcaba. He debatido con el candidato del Partido Socialista 45 veces en el Parlamento. Tengo muchas cosas que preguntarle en ese debate, muchas, muchas, de las cosas que han pasado, de las cosas que nos estamos enterando. Ayer por la tarde acepté un debate en Televisión Española, mandé una carta y acepté el debate. Y lo único que no puedo debatir es en una cadena que ha sido condenada por la Junta Electoral por su falta de neutralidad, de neutralidad con el Partido Popular.